Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores Episodios y personajes de nuestra historia En voz de sus investigadores Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez Como ustedes saben, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha y también saludamos a quienes nos siguen por Radio México Internacional www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx La estación virtual del Imer Le doy una más cordial bienvenida esta tarde a mi invitada la doctora Marta Loyo Camacho Buenas tardes Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Muchas gracias por haberme invitado y gracias a tu auditorio Gracias. Este programa, Amigas y Amigos, es grabado por motivo del periodo vacacional de invierno que actualmente disfrutamos Hoy conversaremos sobre un tema muy interesante que es sobre la rebelión de la huertista que se dio a finales de 1923 y que fue un levantamiento acaudillado por Adolfo de la Huerta en contra del presidente Álvaro Obregón Marta, tú que sabes sobre el tema ¿Cuáles son las razones de esta rebelión de la huertista? Que fue además una rebelión muy importante porque más del 40% del ejército se rebeló junto con Adolfo de la Huerta en contra del presidente Pues mira, hay muchas razones La explicación, digamos, primera es el contexto en el que se da La sucesión presidencial Que desde principios de 23, por ahí de marzo Abril, empezaron a organizarse los distintos Posibles candidatos a su ser Obregón Y Obregón se perfiló desde ese momento con más o menos claridad de que su candidato sería Plutarco Elias Calles Incluso Dules contaba una anécdota que le comentaron Que en ese momento estaban los tres sonorenses, Obregón en medio, Adolfo de la Huerta de un lado y Calles del otro Y que Obregón le dijo, Adolfo, oye Fito, Plutarco y yo no podemos dejar la política Porque si la dejamos nos morimos de hambre En cambio tú, como sabes cantar y sabes dar clases de solfeo ¿Quién crees que ahora le toca sucederme? Y en ese momento Adolfo de la Huerta dijo, Plutarco Esta anécdota pasó caminando por Chapultepec creo Sí, creo que van los tres Y así, pues diciéndole, bueno Eran super amigos, ¿no? Era un grupo muy fuerte Habían logrado derribar al régimen de Carranza en 1920 A través del llamado Plan de Agua Prieta El Plan de Agua Prieta Entonces, cuando están, ya Adolfo de la Huerta había sido presidente interino Obregón iba a terminar su periodo Que además era una persona muy conciliadora Adolfo de la Huerta Adolfo de la Huerta Logró conciliar a una serie de grupos opositores a Carranza Y esos seis meses de su gobierno fueron, pues, de bastantes éxitos para Adolfo de la Huerta Así es, le preparó realmente el escenario a Álvaro Obregón A Álvaro Obregón, por supuesto, ¿no? Entonces, en este momento Todas las veces que entrevistan a Adolfo de la Huerta Él dice que no va a ser candidato a la presidencia de la República Que no tiene interés Y en algunas otras ocasiones señala que Ya cuando se sabe que iría a Plutarco Que apoyaría a Plutarco y las calles Entonces Pero no se lo dijo muy explícitamente, ¿no crees? Como que la bronca esta de los convenios de la Huerta Lamont Del 22 Los más llamados tratados de Bucareli Que se enfureció ahí Adolfo con Álvaro Obregón, ¿verdad? Bueno, esos son varios de los elementos que van a explicar Bueno, hasta que llegan a la ruptura, ¿no? Las conferencias que tú tocaste de Bucareli Que tú has trabajado muy bien Esas conferencias Pues de la Huerta, que era secretario de Hacienda No estuvo de acuerdo Incluso su postura fue de mucha molestia Y bueno, había ya este peso De momentos en los que no estaban coincidiendo Se vienen dos acontecimientos importantes Las elecciones en San Luis Potosí, en Nuevo León Ya Y Prieto Laurens, que era dirigente del presidente Jorge Prieto Laurens Jorge Prieto Laurens Era Fíjate, tenía tres cargos Presidente del Instituto Federal Presidente del Partido Nacional Cooperatista Y en ese momento era el líder de la Cámara de Diputados Y se lanza por otro cargo a gobernador de San Luis Potosí De San Luis Potosí Se ven las elecciones Más o menos en ese momento todavía Esto todo en 23 En 23 Todavía en junio Sentían que era probable el apoyo a Calles Y que se lo iban a otorgar Sin embargo, bueno, pues las elecciones Son muy violentas Son terribles Hay dos candidatos que presumen que han ganado El otro es Aurelio Manrique Y finalmente Obregón decide no apoyar a ninguno de los dos Y elimina el proceso electoral Y pone un gobernador sustituto Esto empieza a generar un enorme malestar Digamos que como que la política exterior Con los llamados tratados de Bucarelli Bueno, las conferencias La política interior Con estas elecciones en los estados Van como confluyendo en la separación Entre De La Huerta y Obregón y Calles Y sí, porque Además Calles era el secretario de Gobernación Es el secretario de Gobernación Y hay un reclamo fuerte De que la secretaria de Gobernación Sea entrometido en las elecciones locales Y regionales Y empieza a haber ahí ya un enfrentamiento Que culmina Prieto Laurens Cuando Obregón da su informe de gobierno Él lo contesta Y desde ese momento Hace unas críticas muy fuertes Al proceso electoral Y esto Pues Molesta muchísimo Obregón Además en ese momento Había nada más cuatro partidos importantes O que fungían como partidos El agrarista El nacional agrarista El nacional agrarista El nacional agrarista El partido liberal constitucionalista Y el partido laborista mexicano Ya Que Partidos Pues que no fungían como realmente Lo que son ahora los partidos Sino eran Partidos personalistas Y con La verdad Poco interés De De Canalizar el voto popular Eran como grupos ¿No? Eran grupos políticos Como en el viejo Porfiriato ¿No? Que se hacían en ciertos clubes Ajá Donde estaban los cuates Y entonces Pero que tenían una presencia Importante en la vida política ¿No? Y Durante El periodo de Obregón Bueno El partido que va a tener más fuerza Hasta 1921 Pues es el partido liberal constitucionalista Después Que fue muy fuerte ese partido Que fue muy fuerte Pero en ese momento Ellos propusieron un régimen parlamentario Cosa que Obregón Digo Se negó Y entonces buscó apoyar En este momento Al partido cooperatista Después Empezó a tener bastante fuerza Y esta fuerza es la que vamos a ver Aquí en 1923 Pero que Desde el momento En que empieza a tener Estos problemas Con Con Adolfo de la Huerta Y además ya con Jorge Prieto Laurenz Este grupo empieza A pedirle Que sea candidato A pedirle Que sea candidato Y Fueron tres meses Como muy difíciles Muy difíciles Porque además Julio, agosto Y septiembre Y septiembre Porque Adolfo de la Huerta No se decide Entre que sí Entre que no Nunca asumió una postura Muy Muy definitiva ¿Tú crees que era una postura honesta? Porque pues ya había sido Presidente Provisional ¿No? En 1920 Y como que también Eso fue Una razón de peso Para la decisión de Obregón ¿No? Para que no fuera el candidato Claro Y después Por ejemplo De la Huerta Argumentaba Que lo que ocurría Es que Le iba a apoyar A Calles Que era débil Militarmente Porque Después querría Relegirse Y eso Lo va a decir Muy claramente En su plan ¿No? Pues así van Los acontecimientos Organizándose grupos Por ejemplo Hay grupos Que desde el principio Le dan el apoyo La Confederación General De Trabajadores La CGT Y los ferrocarrileros Que había mantenido Una muy buena relación Adolfo de la Huerta Con ellos Entonces ellos Lo buscan Y empiezan A pedirle Que sea Candidato Y Bueno En estos vaivenes Que De los que hablábamos Ahorita Dice Adolfo de la Huerta En sus memorias Que Recibió Algunos Atentados Por El general Arnulfo Régómez Que los perseguían Y no lo dudo Ni tantito O sea Creo que esto Era Factible Pero tú crees Que de la Huerta Tenía ya En este mes De septiembre En estos dos meses De septiembre Octubre El apoyo Del ejército No Más bien Era como Grupos de apoyo ¿No? Tenía grupos de apoyo Pero Pero Muchos De los Que van a levantarse Después No necesariamente Estaban en función De apoyar A de la Huerta ¿No? Eran generales Que creían Que ellos Tenían derecho A llegar también A la presidencia De la república Generales Pues ambiciosos Sin duda Todos Todos ellos Van a ser pares De Obregón Y Por distintos Problemas Que vamos a comentar Pues después Van a Van a concluir En la rebelión Claro Entonces Esta Pero de la Huerta Estaba indeciso De sus apoyos ¿No? Muy indeciso Porque Tendría miedo A la relación Con el presidente Yo creo que sí El secretario de gobernación Yo creo que sí Sobre todo Él tiene una relación Mucho más fuerte Con Calles Más que con Obregón O sea Debo Recordarles Que él y Calles Se habían conocido Muchos años atrás Los dos eran De Guaymas Los dos habían sido Maestros Y la relación Cuando uno lee Por ejemplo La correspondencia Entre ellos Es una relación Muy afectiva ¿No? Muy afectiva Hay cartas Donde hablan De los hijos No Uno siempre cree Que la relación Era más fuerte Con Obregón No Era con Calles Ok Marta Vamos a una pequeña Pausa Y volvemos México y sus historiadores Un espacio abierto Para el saber histórico Y la participación De usted Que nos escucha Jueves 6.60 De AM Una estación Del Instituto Mexicano De la Radio Todas las versiones Le regalo el kilo de frijol Y le doy un dinerito Pero présteme su credencial De lector Y se la doy Después de las elecciones Recoger en cualquier momento Credenciales de electores Un delito Denuncia en la Fiscalía Especializada Para la atención De delitos electorales La cual trabaja Para que nadie Te obligue a votar Por alguien Que no quieres Llama al 01800 833 7233 O al 5346 3103 O escribe a Fiscal en línea Arroba PGR Punto Gov Punto MX El voto es tuyo La democracia También Denuncia en la FEPADE Radio Ciudadana 660 AM Excusa número 418 No Hoy no puedo Renovar mi credencial Es que hoy le toca Pedicura a Pancracio ¿Verdad mi cielo? Ay Veo Chiquitito mío El 15 de enero Se acaban las excusas Y si no renuevas Tu credencial Con terminación 03 No podrás votar En las próximas elecciones De 2012 Acude a cualquier módulo De tu estado Antes del 15 de enero Y renuévala ya Consulta IFE.org.mx O llama IFETEL Para hacer una cita Lo que hace grande A un país Es la participación De su gente IFE México y sus historiadores Voces expertas Para dar respuesta A todas tus preguntas Sobre nuestra historia Jueves 6.60 de AM Una estación Del Instituto Mexicano De la Radio Marta Bueno Esa relación afectuosa Entre los tres Sonorenses Más importantes De la década De los 20 Del siglo pasado Pues se vio fracturada Por esta serie De acontecimientos Se acusaba Adolfo de la Huerta De ser como débil Políticamente Como Que era débil También En cuanto a tomar La decisión De la candidatura A pesar de todos Estos apoyos Que además Se dejaron sentir En muchos estados Porque además Hay que recordar Que de la Huerta Viene de ser El artífice Del plan de agua prieta Por medio del cual Defendía la soberanía De los estados En contra del presidente Carranza Y entonces Como que esta bandera De la defensa De los estados Y del regionalismo Funcionaba En ciertos apoyos Para de la Huerta Eso condujo Ya definitivamente A que Ciertos opositores En las regiones Se fueran con él ¿No? Sí, sí Veían la posibilidad Además aquí Señalas una cosa Importante Que hay que decir Acuérdense que De la Huerta No era militar Así es Era civil Entonces sí había Una diferencia En cuanto a esta Debilidad Que tú mencionas Un hombre Sin duda Muy decente Digamos Y Había fungido En este cargo En la Secretaría De Hacienda Hasta que Empieza a haber Ya Estos enfrentamientos Y él decide Meter su renuncia Entonces en el momento Eso fue en octubre ¿No? Es en septiembre Ah, en septiembre Renuncia Finales de septiembre ¿No? Renuncia Y llega Pani A la Secretaría De Hacienda Alberto J. Pani Llega a la Secretaría De Hacienda Y inmediatamente Que asume La Secretaría Pani Empieza una campaña Abiertamente En contra De De la Huerta Claro, es verdad Porque incluso Pani Hace un informe ¿No? Algo así De De la Secretaría De Hacienda De Hacienda Donde El endeudamiento Era terrible Y empieza a ser Hay una crisis Económica Muy fuerte Y empieza a ser Reducciones Este De salarios Acuérdense En todas las secretarías Y Pero Se empieza a culpar De esto A Adolfo De la Huerta Lo cual es Eso es cierto Digamos ¿No? Empieza una campaña Decía que tenía Medio abandonada La Secretaría De Hacienda Por sus viajes Bueno, porque estaba Gestionando la deuda externa Gestionando la deuda externa Y también el reconocimiento Tiempo atrás De Obregón ¿No? Entonces Es bueno Un poco lo que quiero Es Explicar Diciembre Le plantea la renuncia Y Álvaro Obregón Creo que le dice Que se espere Que mañana A diciembre Y le dice Mañana lo conversamos Pero bueno Finalmente No No se espera Él pretende Convencer a De la Huerta Pero dicen por ahí Que En la casa De Adolfo De la Huerta Dejó un borrador De esa renuncia ¿No? Y entonces Martín Luis Guzmán Que por entonces Dirigía un periódico El dictamen No, no La opinión Algo así No recuerdo el periódico Este Toma la copia De la renuncia Y la publica Y el otro día La publica En el periódico Sí Y entonces Pues peor que se enoja muchísimo Álvaro Obregón Álvaro Obregón Porque habían Tratado de que las cosas Fueran bastante suaves Terzas Y que no quedara Abiertamente Esa ruptura Bueno Finalmente Esto se les va De las manos Se les va De las manos Y entonces Se ofenden todos ¿No? Realmente Y ya ahí El conflicto Es abierto Ajá En septiembre Más o menos El 5 de septiembre Ya Plutarco Y las calles Se lanza Como precandidato Y también Empieza Y también empieza Este A perfilar Su Su campaña ¿No? Bueno Ahora En esa renuncia Las razones De la renuncia Son Los logros De la huerta Con respecto A la negociación De la deuda externa Al reconocimiento Diplomático Que eso fue Prácticamente Su trabajo Durante 1922 Pero también La cuestión De las conferencias De Bucareli Que él consideraba Que habían sido Innecesarias Y lacerantes Para el país En cuanto a su soberanía Y otra razón Fue La cuestión De Que se le acusaba De Malos manejos En la Secretaría De Hacienda Malversación de fondos Y bueno El conflicto Con Alberto J. Pani ¿No? Sí, sí Ahí ya Eso lo expresó En la renuncia Claramente Pues sí Y bueno Uno Si ve las versiones De él Y las de Pani ¿No? Los dos escribieron Sobre este Este Conflicto De la huerta Pani Este Cada quien Este Da su Su versión Sobre Esa Esa ruptura Que es lo que lleva En gran medida Pues A A la renuncia De De la huerta De la huerta Bueno Esto ya Finales de septiembre Y en octubre Lo empiezan a presionar Ciertos grupos ¿No? Sí Muchísimos grupos ¿Por qué ese liderazgo Marta? ¿Cómo ¿Cómo lo podríamos Explicar Para nuestro auditorio? Para Para algunos grupos Era La presencia De un civil Que Bueno Pues Representaba La Posibilidad De un gobierno Distinto ¿No? La salida Ya De los militares Se había acabado Finalmente La 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 guerra Armada Y Vemos Que Vemos Que si es un Es 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 un agente Que convoca A muchos civiles Ya Vasconcelos Renuncia A la C Por ejemplo En el momento En que sabe Quienes van a apoyar A calles Entonces Empieza a ver Estos Estos grupos Subarán Capmani Van Van organizándose Casi todos Ellos son Civiles Y Era la posibilidad En ese momento De transitar Ya Digamos A gobiernos Con Características Distintas ¿No? ¿Por qué le pensó Tanto A A A aceptar Esos apoyos Y por supuesto La candidatura Porque Se tardó Prácticamente Todo octubre ¿No? Octubre Noviembre Yo creo que Hay otra Cuestión que es Interesante Bueno Aparte De todos los temores Que había Sabía que la ruptura Era de Definitiva Y que sabía que esto Podría ayudar hasta Hasta la muerte También Ellos En el congreso El grupo del partido Cooperatista Sabía Que podían Si ellos lograban Al interior Controlar la comisión Permanente ¿No? El El control De la elección Pues era la posibilidad De ganar ¿No? Sin embargo En la primera votación Son 126 Les falta uno Un voto En la segunda votación Van bajando 114 ¿No? Se van pasando Del lado de los Callistas De alguna manera Y esto muestra Digamos Que en ese momento Los líderes Que se tenían En la cámara Los diputados Callistas Pues empezaron A ser Más hábiles O de las suyas El asunto Es que Pierden Lo que podría Haber sido El control De la comisión Permanente ¿No? Que les permite Y eso sí Ya es determinante Porque saben Nada más Quiero recordar Que las elecciones En esos años Eran Muy distintas De las de ahora Pero Imagínense Que nada más El primero Que llegara Al lugar Donde se iban A celebrar La elección Los primeros Que llegaban Eran los encargados De poner la casilla Así es Y reglamentaban Todo ellos Entonces claro Llegaban nosotros No votaban las mujeres No votaban En eso Las mujeres Llegaban unos grupos Llegaban otros Había poblaciones Donde no llegaban Las casillas No, no Pues claro Además Pero lo que era Ni se sabía Quién eran los candidatos Los candidatos Hablando Que era increíble Es que Imagínate tú Que llegabas A las 5 de la mañana Ahora sí Que agarrar El lugarcito Y tú ponías La casilla Y tú ponías Ya todo Entonces pues ¿Quién vigilaba? Y bueno Eso sucedía Marta En ciudades Realmente En muy pocos Pueblos alejados De las ciudades Se celebraban Bien las elecciones Sí, no Entonces Cuando ellos Se dan cuenta De que Pierden ya La votación Ahí Pues Empiezan a perfilar Que la única Manera No era esperarse Hasta el proceso electoral Que probablemente Lo iban a perder Sino que Adelantar Este La rebelión Hablamos como De una historia Que conocemos más Los historiadores Este Bueno pues Que se pelearon Estos tres ¿Verdad? Por cuestiones De la lucha Por el poder Que el país Era un país Un poco revuelto Inestable Políticamente hablando Más aparte Los problemas Internacionales Que se tenían Etcétera Pero Estos eran Unos Super amigos ¿Qué pasaba Con las emociones? Porque bueno Tenemos como que Las memorias ¿No? De Adolfo de la Huerta Sabemos ahora Sabemos ahora Muchos pensamientos De calles Poco sabemos De Álvaro Obregón ¿No? Pero bueno Por sus conocidos Y todos sabemos La historiografía Avanzado En ese tema ¿Cómo se sentirían? Porque se pelearon A muerte A muerte A muerte Sobre todo Calles Llobregón Con de la Huerta Claro Entonces Bueno Este Esto va a desembocar Ya En diciembre O sea De la Huerta Se tarda Octubre Y noviembre En tomar la decisión De estos apoyos O de estas alianzas Con el ejército Claro Y Oye Marta Pero hablemos un poco Antes de De irnos ya A la rebelión en sí Del ejército O sea Era un ejército Muy desorganizado En aquel entonces 1923 Pues mira Era Era un ejército Con hombres Muy capaces Que controlaban Muchos de ellos Eran gobernadores Y controlaban Las regiones Otros eran caudillos Otros Tenían mando De tropas Y se había Por ejemplo Enrique Estrada Era Jefe de operaciones militares De seis estados De la república Entonces tenían Un poder Enorme Enorme Y acuérdate que Ninguno de estos militares Venía de la carrera militar Nadie había pasado Por el colegio militar Todos se habían formado Ya se había desarticulado El viejo ejército porfirio Ya en 1914 Aquello había Esto será como que La organización Primigenia De un ejército Por revolucionario Que después Se institucionalizaría Y que surgieron De las De las fuerzas Eran más bien Como grupos Este Comandados Por estos grandes Jefes militares ¿No? Sí Que resultaron Muy habilidosos Para la guerra ¿No? Y que finalmente Bueno Pues lograron Derrotar A un ejército federal ¿No? Claro Entonces Pero se habían convertido En hombres Absolutamente Poderosos Y en aquel entonces La política En gran parte La hacían los militares Así es El ejército Y la política Eran más o menos Lo mismo Iban de la mano Exacto Y más Este Con un Con una personalidad Como de la huerta ¿No? Que pues ahí Tenían sus amigos Militares ¿Verdad? Muchísimos Muchísimos Vamos a otra pausa Y volvemos México y sus historiadores Un espacio abierto Para el saber histórico Y la participación De usted Que nos escucha Jueves 660 De AM Una estación Del Instituto Mexicano De la Radio Aquí producimos Programamos Y transmitimos Radio Pública Con 50 mil watts De potencia XEDTL Radio Ciudadana 660 AM Instituto Mexicano De la Radio ¡Rupita! ¿Qué pasa Mija Juanito Tiene casi 40 de temperatura Y no tengo Para la medicina ¿Qué en tu clínica No te dieron vales Para la medicina? ¿Cuáles vales? Los del Issste No, es que yo estoy En el Seguro Se lograron vales En el Issste Y el gobierno Lo suspendió No entiendo ¿Por qué no les dan Vales a todos? Si estás en el Seguro Social Popular O en el Issste Y no te dan Las medicinas Que te las paguen Partido Verde Radio Ciudadana 660 AM Piensa en tu pasado Con orgullo Y en tu futuro Con optimismo Piensa en lo que puedes Hacer por ti mismo Piensa en lo que nos une Y nos hace únicos En el mundo Piensa en lo que podemos Hacer todos unidos Porque creemos En un proyecto Que se llama México Nueva Alianza Piensa diferente México y sus historiadores Voces expertas Para dar respuesta A todas tus preguntas Sobre nuestra historia Jueves 660 de AM Una estación Del Instituto Mexicano De la Radio Marta Loyo ¿Cómo toma la decisión Adolfo de la Huerta De rebelarse En contra de Su ex amigo Álvaro Obregón El presidente Pues mira La presión Ya había Llegado A A su A su límite Había Estos grupos Sobre todo Gentes En las que Él confiaba Muchísimo Estaban Presionando Para que Se tomara La decisión Había un apoyo Que él Calculó Que era importante Porque se sabía Casi todas las rebeliones Pablo De estos años Antes de que estallen Se sabe Se sabe O por lo menos Se vislumbra Quienes Este Y Obregón Obregón lo sabía Obregón sabía Que ciertos Militares Podían Pero Su sorpresa Podían Apoyar A de la Huerta Pero su sorpresa Fue mayor Cuando Cuando ya se inició Y uno y otro Él era el líder Su ex cuate Entonces Por eso decía yo Antes de lo de las emociones Porque debía de ser Un impacto Para Sobre todo Para Obregón Porque era como El más sensiblón Creo En torno a las amistades Este cuate Ha de haber dicho Bueno Y pues los militares Le van a apoyar A este Obregón Ajá Ah no Si Obregón Estaba muy Muy sorprendido De repente Pero Pero como Como mi amigo Se va a revelar Estrada O sea Él era padrino De bodas De Bueno había un chorro Estrada Bueno todos eran Salvador Alvarado Imagínate Este Eran Eran Unos compadres Obregón Eran compadres De muchos de ellos Este Y Y sobre todo Que La gran mayoría De los que se levantan Los grandes Militares Pares A Obregón Pues Tenían La misma Trayectoria De Obregón Así es Por eso Cuando se inicia El conflicto Obregón va a tener Que hacer Uso De los de segunda Fila Cruz Amaro Todos esos Militares Que no pertenecían Y no tenían El mismo nivel No eran generales De división En ese momento Ya Entonces para Obregón Si es una cosa terrible Pero también para De la Huerta Yo creo que también Por eso no se decidía Este Yo creo que estuvo Evaluando hasta Donde Si se tomaba Esa decisión Era una decisión A la cual no se podía Regresar O sea No podía No había Regreso Si se lanzaban A ese Y dudaba también De los apoyos Porque el armamento De donde iba a sacarlo Bueno Pues de Estados Unidos Por eso ellos pensaban Que podían hacerlo Que podían conseguir El apoyo Que Muchos de los Que Los contactos Que tenían En Estados Unidos En Washington Y Nueva York Iban a funcionar Cosa que no Que no funcionó Pero en ese momento Ellos creen Que es factible Sobre todo Porque tú dijiste Vuelta 40% No Yo creo que era más Era casi el 60% El que se iba a levantar Bueno Toma la decisión Y entonces Se lanza Para Veracruz Entonces Lo convencen Todo este grupo Del que hemos hablado Sobre todo Su parán Que está con él Y se trasladan A Veracruz Eso El 6 de diciembre Para el 7 Aparece Ya Es En los periódicos El famosísimo Plan de Veracruz Que es el 7 de diciembre Y este plan Denunciaba Pues Todas Las Atrocidades Del gobierno De Obregón La intervención De la Secretaría De Gobernación En las elecciones En 1922 Condenaba Fíjate La aprehensión De Francisco Mújica Gobernador De Michoacán Actos Contra los gobernadores Zacatecas Coahuila Nuevo León Y sobre todo Hacía encapié En El atentado A la soberanía De San Luis Potosí Donde De lo que hablamos Hace un momento ¿No? Y también Dejaba ver Que tenía El apoyo Político A la candidatura De Calles Por otro lado Es interesante Ver que había Pocas propuestas Por ejemplo Respecto al problema Agrario Apenas si lo tocaba Hablaba De la Transición De elegido A la Propiedad Privada Que bueno Era un poco La visión De todos No era tampoco Ninguna novedad Lo que Si era interesante Es que Abolía La pena De muerte Otorgaba El voto A la mujer Que en esto Si se adelantó Mucho De la huerta También Impulsaba La educación Pública Pero No había En este plano Hay una propuesta Inmediata Política O sea Se lanzan Y bueno ¿Cuál era la propuesta? En caso de triunfar Y esto Desde este momento Yo creo que empezó A generar Problemas Para los participantes Porque Existía la idea De Que Pues Se trataba De una Rebelión Sin cabeza Hay un libro La rebelión Descabezada No La rebelión Sin cabeza Entonces Es interesante Como Plantea El porqué Digamos De su levantamiento Pero Pero le falta Al plan De Veracruz Bueno Después Una propuesta Importante Ya en 24 Se publica Un Como manifiesto De la nación Ah Y debo decirte Antes Un poquito antes Como No sé Unos días antes Prieto Lawrence Publicó El plan De Xilitla En San Luis Potosí De una cosa Bastante menor Que era Contra El gobierno De Obregón Y Lo que planteaba Era adherirse A de la huerta Esto le antecede Digamos El este En San Luis No Y después Pasando ya 1924 Se publica Un manifiesto De la nación Que es como Un programa De la huertista Este Que ya es cuando Son los últimos Estertores De la rebelión Pero pues ya tarde Que ya era Una cosa más integral Donde contemplaba La cuestión agraria La cuestión obrera La educación Etcétera ¿No? Sí Pero ya Ya pues Sin 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 El plan de Veracruz ¿Cómo fue tomado? Así de inmediato En esos días Para además Diciembre ¿Para quiénes? Pues para todo El mundo político ¿Cómo lo tomaron? Bueno Para Para Las gentes Que van a vincularse A A De la huerta Digamos Con estas reservas Empezaron Algunos grupos A Apoyar El El levantamiento Que se dio En cuatro zonas Más o menos De manera paralela Y Obregón Quedó Pues bueno Sorprendido Porque Diario Le avisaban Que Alguien Defeccionaba Defeccionaba ¿No? Este Y Empezó A Organizarse De inmediato Diciembre De 1923 Y Es una rebelión Que va a durar Más o menos Hasta junio Del 24 Pero que Las grandes batallas Son diciembre Enero Y febrero Realmente ¿Cuáles son Estas cuatro zonas? Mira Son La de oriente Que es en Puebla Y Veracruz Que fue la Que se inicia Luego Occidente Que es Después Jalisco Colima Y Michoacán Sur Centro Que es Guerrero Hidalgo Y Oaxaca Y el sureste Que es donde va a estar Alvarado Y Carrillo Puerto Yucatán Chapas Y Tabasco Y también hay cuatro Batallas Importantísimas Que son Las que van a llevar Al triunfo Al gobierno De Obregón Y Cada vez que triunfan En una de estas batallas Pues recuperan Las zonas ¿No? Por ejemplo Puebla Se toma Muy rápido Pero en enero Ya la recuperan Con la batalla La esperanza Luego En febrero El triunfo Es enorme En Ocotlán Jalisco ¿No? Donde Pues huyen Y son echados De Jalisco Los Los rebeldes Luego En Pozuelos En Hidalgo En Abril Y De las últimas Así es otra En Ventana En el sur ¿No? Entonces Estas batallas A las que te refieres Pues si eran Los de la huertistas Pero son los mismos Porque son del ejército ¿No? Ah no Claro Claro Pero Montaban como un escenario Para la batalla ¿O qué? Porque no era nada espontáneo Eso No Claro ¿Cómo iban a montar Un escenario Si estaban matándose Los unos a los otros Pero eran los mismos Miembros del ejército Claro Pero un ejército Porque no se afeccionaban Sí Dividido El propio ejército De Obregón Con el ejército De la rebelión De la rebelión Y bueno En este momento Por ejemplo Calle se dedica A reclutar Fuerzas Refuerzos Que van trayendo Del norte Y del centro Eso es más Más bien su función Calle jamás Destacó como militar Ni siquiera participa En este momento Oye Y bueno Dicen las malas lenguas De las historiografías Políticas Que Este Las llamadas Conferencias de Bucareli Sirvieron para Que el armamento Llegara raudo y veloz Desde Washington A Combatir la rebelión ¿Es cierto? ¿O es mentira eso? Mira Si raudo y veloz No lo creo Pero Lo que sí fue Muy importante Es que En el momento En que se dé El reconocimiento Que ya Este Obregón es un presidente Legítimo Lo que Cuando empieza la rebelión Van a cerrar La frontera A los rebeldes Entonces Si eran la frontera Los rebeldes Los rebeldes No pueden Digo Trabando Lo que sea Pero Pero el armamento Está llegando Al gobierno De Obregón Y Los rebeldes Tienen muchos problemas Para conseguir Armas Eso explica Una de las explicaciones De por qué Fracasan Otra Que es Interesante Es la inmovilidad De De estos grupos ¿No? No Que esto le facilitó A Obregón Obregón Se traslada A Irapuato Que es La zona central Y le permite Desde ahí ¿No? Eh Eh Moverse De una manera Mucho más rápida Justamente porque Los rebeldes Eh Tienen unas posiciones Con poca movilidad Entonces esto le va a permitir Ir cambiando La estrategia Y No es que sea una Primera o otra Después Sino que se van a ir Dando paralelas Pero Obregón puede Enfrentar Los distintos Además recordemos Que El entonces Presidente Álvaro Obregón Como bien lo dijo José Emilio Pacheco Era el rayo De la guerra Entonces si él Se puso a dirigir Las estrategias Militares En contra de los rebeldes Pues imagínate Porque toda la experiencia Que había acumulado Durante el periodo De la revolución Y el constitucionalismo Pues este Se la sabía De pe a pa Claro Y al principio pensaban Que era probable Que la rebelión Eh Eh Este Triunfara Eh A poco Porque bueno Se levantan Eran muy débiles No pero se levantan Los militares Más este Obregón Exacto Son los pares de Obregón Entonces lo que hace Obregón Es empezarse a apoyar En estos Otros militares Que van a resultar Estupendos también Claro Claro Y eh Sus apoyos Empiezan a ser Eh Militares que no eran Tan conocidos Ni tenían tanta fuerza Pero que van a destacar Cárdenas Amaro ¿No? Eh Almazán El general Cruz Entonces Bueno El viejo Martínez Muchos que deciden Eh Eh Apoyarlo Y eh Eh Esto Permite Eh Otra Bueno Otra Otra cosa importante Que quisiera contar Nada más es Cómo estos Es como el regreso A aquella Rebelión Triunfante Que era La de Agua Preta La de Agua Preta Que fue Importantísima Vamos a otra pausa Y volvemos México y sus historiadores Un espacio abierto Para el saber histórico Y la participación De usted Que nos escucha Jueves 660 De AM Una estación Del Instituto Mexicano De la Radio Todas las versiones Hay muchas cosas Que tus familiares Y amigos Que viven en el extranjero Recuerdan de nuestro México Su música Su comida Sus paisajes Y sobre todo A los suyos Por eso ahora Que hables con ellos Recuérdales que deben Inscribirse en la lista nominal Para poder votar Desde el extranjero Por el próximo presidente De México En 2012 Infórmales que pueden consultar www.votoextranjero.mx O que acudan A la embajada O consulado De su localidad Antes del 15 de enero De 2012 IFE Centro Cultural Helénico Ante una de las ofertas Más atractivas De la historia Del arte moderno La ambición De Mark Rothko Es cuestionada Por su discípulo Rojo De John Logan Con Víctor Trujillo Y Alfonso Dosal Funciones especiales De fin de año Del 26 al 30 de diciembre A las 20.30 horas 21 años Fortaleciendo el teatro mexicano Revolución 1500 Centro Cultural Helénico Excusa número 143 No Hoy no puedo Tengo que afinar Mi dulce voz La 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 El 15 de enero Se acaban las excusas Y el tiempo Para actualizar El domicilio De tu credencial Para que puedas votar Donde te corresponde En las elecciones De 2012 Acude a cualquier Módulo de tu estado Llama a IFETEL O consulta ife.org.mx Para hacer una cita Lo que hace grande A un país Es la participación De su gente IFE México y sus historiadores Voces expertas Para dar respuesta A todas tus preguntas Sobre nuestra historia Jueves 660 de AM Una estación Del Instituto Mexicano De la Radio Hola que tal Buenas tardes Pues estamos de regreso Después de este corte Los invitamos Como siempre A que consulten La página www.inerm.gov.mx Para que lean Nuestros expedientes Digitales Del INER Que han tenido Mucho éxito A lo largo De estos años Y que cada semana Ofrecen distintos Ensayos históricos A partir de mañana Aunque estemos De vacaciones Fíjense que les damos La sorpresa De que hay Nuevos expedientes En la página Para que ustedes Disfruten De su lectura Y consulta Uno es La batalla De Calpulalpan Del 22 de diciembre De 1860 Cuyo autor es Nuestro amigo Y colega Roberto Espinosa De los Monteros Y otro más Que es Sobre la muerte De Francisco Zarco Que también fue El 22 de diciembre De 1869 Cuyo autor es David Guerrero Recuerde Consultar Estos expedientes Digitales En nuestra página www.inehrm.gov.mx Bueno El clímax De la rebelión De la huertista Marta Es entre estos meses De diciembre Hasta Digamos Como que mayo Junio ¿No? Del 24 ¿Cómo se Se mantiene De la huerta? Porque de la huerta Empezó a Este Perder un liderazgo En torno A la rebelión Prácticamente Desde marzo ¿No? Él se va Del país Lo que pasa Es que Al final De diciembre Él sale De México A Buscar Recursos Apoyos Mientras Este Acá Están En En los En los Enfrentamientos Pero además Está la muerte De Felipe Carrillo Puerto En enero Del 24 ¿No? Sí En este marco De la rebelión Gente Gente muy ligada A calles ¿No? Este Dirigente del Partido Socialista Del Sudeste Del Sudeste Y Es una muerte terrible A él y a muchos De sus familiares Ellos Apoyando Los Carrillo Puerto Al gobierno Al gobierno de Obregón Y en esa zona Tenemos A otro También amigo De Obregón Que es Salvador Alvarado Así es ¿No? Que también va A ¿Qué personajes Te recuerdas Que fallecieron Ligados A Obregón O a calles O a la revolución Durante esta Importante rebelión? Pues mira Varios Escapan Y logran Se van al exilio Al exilio Pero Muchos otros Pues son Este Unos mueren En la batalla Y otros Pues son Perseguidos Ya por el Por el propio gobierno ¿No? Por ejemplo Mira Cuando Y también esto explicaría Un poco Esta Este fracaso También de la rebelión Y esta intensidad Con la que se van En estos meses Dando los acontecimientos Por ejemplo En Guerrero Se levanta Rómulo Figueroa En contra de Nery Y gobernador De Guerrero Entonces Lo que empezamos a ver Es que Ahí hay un conflicto Más bien de orden Estatal Así es Que Que va A vincularse A la rebelión Pero que no se han lanzado A la rebelión Exclusivamente Por el proceso De la sucesión Presidencial En Oaxaca Fortunato Maicote Que había sido Un conocísimo general Muy ligado A Obregón Un general Muy talentoso Estrada ¿Qué pasa con él? Muere también No Estrada Logra irse Estrada Incluso regresó En los años 30 Estrada Era hermano De Roque Estrada Y Estrada La zona De Jalisco La batalla De Gocotlán Donde es Derrotado Es famosísima Y bueno Acuérdate Que en este Conflicto De la rebelión Lázaro Cárdenas Es herido Así es Se refugia por Ceto En el estado de Colima Exacto Bueno Y le perdonan La vida A los rebeldes En vez de matarlo Lo mandan a un hospital Y pues bueno Corre con una suerte Maravillosa Porque Después se recuperó Y también Vamos a ver A Civiles Como Antonio Y Villarreal Ya Que Ellos Participan Y van a Después a exilarse No El general Diegues Manuel M. Diegues Manuel M. Diegues Y fíjense Todos estos Participaron En esta Revolución Constitucionalista Claro Que vino por el oriente Por el sur Por el noroeste El norte El noreste Y que Álvaro Obregón Era una pieza clave De ese ejercito Y muchos Que participaron En esas grandes batallas Y en ese desplazamiento De tropas En esa época Están acá En la revalión De la huerta Por eso es tan importante Hablar de ella Guadalupe Sánchez Guadalupe Sánchez Que es el Que estaba En la zona De Veracruz Es el que Les permite La llegada A Veracruz Y entonces Bueno Podríamos repasar Cada uno De estos militares Bueno De la huerta Ahora se va Del puerto De progreso Tengo entendido Allá en Yucatán Y se van A Nuevo Orleans ¿No? Para buscar Apoyos ¿Qué pasa con De la huerta? ¿Tú has trabajado También el exilio De De la huerta? No No ¿No? No El quien Ha trabajado El exilio Es Enrique Plasencia Ah ya El exilio ¿Y qué hizo En Estados Unidos? Que Llegan a Nuevo Orleans Los contactos No le funcionan Sí Este No 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 hay una respuesta Favorable A las A las demandas De De la huerta ¿Qué demandaba? Dinero y armas ¿No? Armas sobre todo ¿No? Y mientras ¿Quién fue la cabeza De la rebelión? El problema Es que no había una cabeza La Rebelión sin cabeza Él se plantea Como el jefe Supremo Porque todos Lo criticaron Muy feo Pero Porque dicen Que huyó Que dejó Todo abandonado Que dejó Todo abandonado Y bueno Después Fueron perseguidos Todos los que estaban En el exilio ¿No? Ya no Ya no regresaron Pero En realidad Es una rebelión Por eso se le llamó La rebelión sin cabeza Porque Porque realmente De la huerta No fue El jefe Supremo De la revolución Ya Algo muy curioso Marta Es que el norte No fue De la huerta No No Y por eso En estas Regiones Que yo te señalaba No señalé El norte Porque la gran mayoría De esa zona Estaba a favor de Obregón Claro ¿No? Había un control A pesar de que de la huerta Era Era Sonorense Y todo eso Pero toda esa zona Este Nunca Tuvo mayor problema Las grandes batallas Se centraron Digamos Lo más Alejado fue Colima Digamos Hasta esas Zacatecas ¿No? Pero de ahí Hacia abajo ¿No? Juan No sé si habrá Una cifra de muertos Una rebelión Tan fugaz Tan Sí Tan Desarticulada Podríamos decir Sí, sí, sí Ahorita No te sé No me quisiera equivocar El 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 dato Pero sí Por lo menos No sé Más de 50 mil O sea Es una rebelión Donde también Acuérdate que participan Muchos indígenas De los dos Los yaquis De Obregón Los Los Amaro Traía también Fuerzas Indígenas De Oaxaca Los Juchitecos Cruz Todos ellos Se lanzan Con Oye Marta Y bueno Encima de la rebelión Militar Está el proceso electoral Que concluye ese año ¿No? Sí Sí, bueno Digo La rebelión sigue Prácticamente se apaga Ya Mira Ya para abril Que es la última batalla Fuerte Ya Están prácticamente Derrotados Ya casi Los que Ya los que tenían que haberse ido Se huyeron ¿No? Y La campaña sigue Es una campaña bastante deslucida Hay que decirlo Y Ángel Flores Compite con también otro sonorense Con Calles Obviamente Calles gana las elecciones Y terminando el proceso electoral Se va a Europa Y regresa hasta diciembre A tomar posición El general Calles ¿Por qué es significativa El saber ¿Por qué es significativo el saber Los acontecimientos relacionados con la rebelión del Aguartista? Es un momento muy especial para la construcción del sistema político Y de la estabilidad política que ello conlleva ¿Cuál es tu postura al respecto? Mira yo creo que es muy importante Y bueno Una rebelión Es la más fuerte rebelión que se va a enfrentar Después de la revolución Porque vamos a tener otras Pero cada vez van a ser menores Menores Fue por la reelección del mismo Álvaro Obregón Luego tenemos la del 29 De José Gonzalo Escobar Y la última Que es verdaderamente una cosa ya muy rápida De días Nada más Es la del general Saturnino Cedillo Son como rebeliones Tipo siglo XIX ¿No? Sí Todo se arreglaba Pero en realidad lo que tú estás viendo Es el desprendimiento De ese grupo que llegó al poder Claro Y que en el transcurso De la revolución hecha gobierno Fueron eliminados Fueron eliminados todos estos Porque se empezaron a pelear por el mismo poder Sí Es una pugna por el poder Y además El estado fue consolidándose Poco a poco El estado post revolucionario Ahora Volviendo un poco a tu pregunta Sobre la importancia de esta rebelión Bueno yo creo que mostró muchas cosas Fundamentales Primero Que el ejército Seguía siendo Una masa Indisciplinada Sin lealtades Sin una formación sólida Y que había que resolver El problema del ejército Claro Segundo Segundo Otra Otra cuestión Que Que Se Deja como una conclusión Es que En realidad El poder Del ejecutivo Era muy débil ¿No? Un ejecutivo Aunque había logrado establecer alianzas Todavía Un ejecutivo que no Lograba imponerse Sobre Los otros Poderes O conciliar Con más fortaleza Bueno después de esta rebelión También otra Conclusión Es que se da este proceso Que tú también has estudiado Y que algún día Volveremos a analizar Aquí en México Esos historiadores Del proceso de institucionalización Del ejército Claro Claro Porque como que dio la pauta Para crear las jerarquías Y la organización necesarias ¿No? Claro que era un poco lo que te decía Ahí no O que hay Tiene clarísimo Que no hay Ninguna otra posibilidad Más que Iniciar Una reforma Del ejército Marta Loyo Gracias por venir a México Gracias por invitarme Muchas gracias Igualmente Amigas y amigos Pues nos despedimos De este programa Como ustedes saben Esta es una producción De Radio Ciudadana En el 660 de AM En el enlace Coordinación y producción Del INER Pues Salvador Castro Que siempre Durante todo el año Está al pendiente De nuestro programa De nuestros guiones Y de que todo salga bien También debo de agradecer A Elsa Aguilar Casas Que es mi co-conductora Y que Pues siempre está Conmigo Cuando yo vengo Al programa Al pendiente De que Todo funcione También Deseo En especial Agradecer Y felicitar A Ana Cecilia Terrazas Directora general Del Del IMER Que nos Apoya Tanto Para la Realización De este Programa A Maricruz Zamora Directora de Producción Del IMER A José Manuel Villalpando Director general Del INER Que también Nos estimula Muchísimo Para hacer Este programa En la operación Agradezco A Juan Soto En la realización De este programa Felices fiestas Pásenla Muy padre En familia Y nos vemos México y sus historiadores Sucesos y reflexiones Del pasado Hecho presente Jueves Radio Ciudadana 660 AM Instituto Mexicano De la Radio Le preparó realmente El escenario A Álvaro A Álvaro Por supuesto Entonces en este momento Todas las veces Que entrevistan A Adolfo El Aguerta Él dice Que no va A ser candidato A la presidencia De la república Que no tiene interés Y en algunas otras Ocasiones señala Que ya cuando se sabe Que iría Plutarco Que apoyaría A Plutarco Y las calles Entonces Pero no se lo dijo Muy explícitamente ¿No crees? Como que la bronca Esta de Los convenios De la Huerta Lamont Del 22 Los mal llamados Tratados de Bucareli Que se enfureció Ahí Adolfo Con Álvaro Obregón ¿Verdad? Bueno Esos son Varios de los Elementos Que van a explicar Bueno Hasta que llegan A la ruptura ¿No? Las conferencias Que tú tocaste De Bucareli Que tú Has trabajado Muy bien Esas conferencias Pues de la Huerta Que era secretario De Hacienda No estuvo de acuerdo Incluso Su postura Fue De mucha molestia Y bueno Había ya Este 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 peso De Momentos En los que no Estaban Coincidiendo Se vienen Dos acontecimientos Importantes Las elecciones En San Luis Potosí En Nuevo León Ya Y Prieto Y Prieto Laurens Que era Dirigente Del presidente Jorge Prieto Laurens Era Fíjate Tenía tres cargos Presidente Del sitio federal Presidente Del partido Nacional Cooperatista Y En ese momento Era el líder De la cámara De diputados De diputados Y se lanza Por otro cargo A gobernador De San Luis Potosí Se ven las elecciones Más o menos En ese momento Todavía Esto todo en 23 En 23 Todavía En junio Sentían que era Probable El apoyo A calles Y que se lo Se lo iban a Otorgar Sin embargo Bueno Las elecciones Son muy Violentas Son Terribles Hay dos Dos Candidatos Que presumen Que han ganado El otro Es este Aurelio Manrique Y finalmente Obregón Decide no apoyar A ninguno De los dos Y Elimina El proceso Electoral Y pone Un gobernador Sustituto Esto empieza A generar Un enorme Malestar Digamos Que como Que la política Exterior Con los llamados Tratados de Bucarelli Bueno Las conferencias La política Interior Como con estas Elecciones en los Estados Este Van como Confluyendo En la separación Entre de la Huerta Y Obregón Y Calles Y si Porque Además Calles Será el secretario De gobernación Es el secretario De gobernación Y Hay un Reclamo Fuerte De que La secretaria De gobernación Sea Entrometido En las elecciones Locales Y regionales Y Empieza Bueno A ver Ahí ya Un Enfrentamiento Que Culmina Prieto Laurens Cuando Obregón Da su Informe De Gobierno Él Lo contesta Y desde Ese momento Hace unas Críticas Muy fuertes Al Proceso Electoral Y Esto Pues Molesta Muchísimo Obregón Además En ese Momento Había Nada más Cuatro Partidos Importantes O que Fungían Como partidos El agrarista El nacional Agrarista El nacional Cooperatista El partido Liberal Constitucionalista Y el partido Laborista Mexicano Partidos Pues que no Fungían Como realmente Lo que son Ahora los partidos Sino eran Partidos Personalistas Y con La verdad Poco interés De canalizar El voto Popular Eran como grupos ¿No? Eran grupos Políticos Radio Ciudadana Presenta México y sus Historiadores Episodios y Personajes de nuestra Historia En voz de sus Investigadores Conducen Elsa Aguilar Casas Y Pablo Serrano Álvarez Como ustedes saben Un espacio abierto Para el saber histórico Y la participación De usted Que nos escucha Y también saludamos A quienes nos siguen Por Radio México Internacional www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx La estación virtual del Imer Le doy una más cordial Bienvenida esta tarde A mi invitada La doctora Marta Loyo Camacho Buenas tardes Marta ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Bueno, muchas gracias Por haberme invitado Y gracias a tu auditorio Gracias Este programa Amigas y amigos Es grabado Por motivo del periodo Vacacional de invierno Que actualmente disfrutamos Hoy conversaremos Sobre un tema Muy interesante Que es sobre La rebelión De la huertista Que se dio A finales de 1923 Y que Fue un levantamiento Acaudillado Por Adolfo De la huerta En contra del presidente Álvaro Obregón Marta Tú que sabes Sobre el tema ¿Cuáles son las razones De esta rebelión De la huertista? Que fue además Una rebelión Muy importante Porque más del 40% Del ejército Se rebeló Junto con Adolfo De la huerta En contra del presidente Pues mira Hay muchas razones Y bueno La explicación Digamos Primera Es el contexto En el que se da La sucesión presidencial Que Desde principios De 23 Por ahí De marzo Abril Empezaron Como en el viejo Porfiriato Que se hacían En ciertos clubes Donde estaban Los cuates Y entonces Pero que tenían Una presencia Importante En la vida política Y durante El periodo De Obregón Bueno El partido Que va a tener Más fuerza Hasta 1921 Pues es el Partido Liberal Constitucionalista Después Que fue muy fuerte Ese partido Que fue muy fuerte Pero en ese momento Ellos propusieron Un régimen parlamentario Cosa que Obregón Se negó Y entonces buscó Apoyar En este momento Al partido Cooperatista Después Empezó a tener Bastante fuerza Y esta fuerza Es la que vamos a ver Aquí en 1923 Pero que Desde el momento En que empieza A tener Estos problemas Con Adolfo de la Huerta Y además ya Con Jorge Prieto Laurens Este grupo Empieza A pedirle Que sea candidato A pedirle Que sea candidato Fueron tres meses Como muy difíciles Muy difíciles Porque además Julio, agosto Y septiembre Y septiembre Porque Adolfo de la Huerta No se decide Entre que sí Entre que no Nunca asumió Una postura Muy definitiva ¿Tú crees que era Una postura honesta? Porque pues ya había sido Presidente provisional ¿No? En 1920 Y como que también Eso fue Una razón de peso Para la decisión De Obregón ¿No? Para que no fuera El candidato Claro Y después Por ejemplo De la Huerta Argumentaba Que lo que ocurría Es que Le iba a apoyar A Calles Que era débil Militarmente Porque después Querría reelegirse Y eso lo va a decir En el momento Con más o menos Oye Fito Plutarco y yo Así pues diciéndole Bueno Eran super amigos Era un grupo muy fuerte Habían logrado Derribar al Régimen de Carranza En 1920 Y A través del llamado Plan de Agua Prieta El plan de Agua Prieta Entonces Cuando Están Ya Adolfo de la Huerta Había sido Presidente interino Obregón Iba a terminar Su periodo Que además Era una persona Muy conciliadora Adolfo de la Huerta Adolfo de la Huerta Porque en su interinato Pues la El objetivo del interinato Fue La pacificación Del país ¿No? Y lo hizo muy bien Aplacó a Villa Lo hizo muy bien Negoció con Villa Feliz Díaz Logró Conciliar A una serie De grupos Este Opositores A Carranza Y Esos Seis meses De su gobierno Fueron Bastantes éxitos Para Adela Huerta